El actor mexicano Gael García Bernal pidió a la ONU aumentar la presión sobre nuestro país para poner fin a la impunidad, la corrupción y la violencia. Dijo que vienen las elecciones y que es momento de cambiar las cosas. Lo dijo en Ginebra, en Suiza, donde participó en el debate México hacia el fin de la impunidad en el Festival Internacional de Cine. También habló ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.